hola hoy os traigo un nuevo vídeo y os traigo nada más y nada menos que por fin la colección del mundial de catar 2022 estamos vestidos de gala para la ocasión así que no me enrollo más y vamos a abrir por fin los cromos del mundial se ha hecho de rogar pero ya está aquí la colección de catar 2022 del mundial hecha por panini los cromos es decir que la colección como ya sabéis y sigue siendo así en españa saldrá el 9 de septiembre pero la podéis comprar ya en la cromería de valencia las cajas de 50 sobres que son las que van a llegar a españa estarán disponibles como digo el 9 de septiembre y si las compráis ya hoy pues seréis los primeros en recibirla ya sabéis que la cromería es una tienda que hace envíos a toda españa desde su web o también podéis ir en físico y comprar allí las cajas o sobres lo que queráis de coleccionismo que tengan disponible aquí os dejo sus redes sociales por si queréis preguntar cualquier duda y yo tengo por aquí ya una cajita en este caso de 100 sobres importante repito en españa saldrán las de 50 sobres no de 100 así que hoy se ve una apertura de las chulas 100 sobres del mundial así que no me enrollo más vamos a ello bueno por si no sabéis cada sobre cuesta un euro vienen cinco cromos un euro 500 cromos en estas cajas de 100 250 cromos en las cajas de 50 por cierto os recuerdo código de descuento de habileti 5 en la web de la cromería que no se os olvide que así os ahorráis algo que siempre viene bastante bien a partir de 60 euros envío gratis a toda españa bueno perdón a la península y a baleares así que eso renta bastante y por fin tenemos por aquí de verdad no sabéis las ganas que tenía ya de mundial madre mía los sobrecitos mirad qué bonitos y los vemos qué preciosidad fifa world cup catar 2022 cada cuatro años es esto y ya tenemos aquí la colección del mundial madre mía chicos mirad la cantidad de sobres del mundial que tenemos por abrir la verdad que tengo unas ganas impresionantes de empezar así que dicho esto no me enrollo más y vamos a ello primer sobre vamos a ver quién es el primer jugador de este mundial 2022 de catar mundial un tanto especial por las fechas en las que se va a jugar y empezamos con el jugador canadiense mark anthony calle de canadá como he dicho jasper ciles en guardameta de holanda o países bajos mohamed de túnez seguimos con ahmad y finalizamos el sobre con chris richard de estados unidos cinco sobres perdón cinco cromos por sobre así que vamos a ver qué nos sale por cierto vamos a estar buscando como no leo messi que voy a ir con la equipación de argentina hoy la verdad que me haría ilusión que ganase si no es españa o francia me gustaría que ganase argentina el mundial vamos aquí con jens de dinamarca continuamos con piero hincapié seguimos con abdul fatagu primer escudito nos toca el de canadá brutal la verdad que lo mejor de estas stickers son sin duda las los cromitos especiales sinceramente porque los básicos no me gustan tanto maticas aquí con polonia no sé qué opináis vosotros quizá si sois de otro país quizá de latinoamérica o incluso de otro país de europa tenéis los cromos naranja ya sabéis que hay distintas versiones de la colección del mundial aquí arriba os voy a dejar el directo quizá ayer donde os explicaba las cuatro distintas versiones que hay también os explicaba el tema de los extra stickers que ahora veremos a ver si nos toca alguno y os explico un poco por encima lo que es aquí tenemos a taremi continuamos con okafor que si no me equivoco ayer en champions marcó un bastante buen gol ribus de polonia a gert y finalizamos con eustaquio de canadá bueno el tema del extra sticker para quien no lo sepa o quien no tenga ni idea de lo que es es una cosa que ha metido nueva en este mundial que cada 100 sobres más o menos de media ojo cada 100 sobres de media no significa que por cada caja de 100 o cada dos cajas de 50 toque asegurado pero más o menos de media cada 100 sobres mira primer jugador de la sección española jordi alba que a ver si va a la selección pues toca un extra sticker que es blanco y no forma parte de la colección vale es importante eso no forma parte de la colección porque son bastante complicados como digo pues una media de cada 100 sobres pueden ser de color básico pueden ser bronce aquí tenemos dos jugadores más abdulea y mojarrami en fin que son stickers muy raros que bueno incluso si te toca un mes y un cristiano seguramente pues valgan bastante pasta probablemente porque la gente los estará buscando así que bueno el objetivo del vídeo aparte de sacar la de mes y básica pues sería sacar un extra sticker si puede ser de un jugador interesante porque también hay algunos jugadores poco interesantes por aquí os dejo el listado de los jugadores que hay bueno tenemos a hh héctor herrera con méxico libaja y ojo tomás parte y que creo que ahora se llama ya cup lo digo siempre que le veo porque se cambió de nombre si no me equivoco bueno vamos a poner siguiente sobrecito a ver qué nos toca de momento poquitos cromos especiales por lo que veo también hay cromos especiales de los antiguos campeones del mundo así que a ver si sacamos alguno eric gutiérrez por aquí de méxico continuamos con vargas de costa rica ojo la primera el primer cromito de el equipo en este caso de uruguay ahí vemos a la derecha diogo godín ojalá llegue al mundial ojo antoni el flamante fichaje del manchester united bueno algo que también podemos ver en estos cromos del mundial es que nos sale algo que sí que era muy mítico en el equipo en el que juega el jugador y es algo que me parece lógico que no aparezca en esta colección porque pillaba entre medias del mercado estival así que es completamente lógico y aquí tenemos a coquiño del atlético de madrid con la selección española impresionante vamos a poner siguiente sobre vamos allá a ver qué tenemos por aquí continuamos a ver con martín cáceres de uruguay seguimos con musa y unos musa del valencia que hizo un jornadón la anterior jornada de liga milinkovic sabits grandes jugadores también hojberg ahí lo vemos centrocampista y finalizamos con el escudo de ecuador federación ecuatoriana de fútbol la verdad que el tema de los escudos está muy muy chulo los voy dejando por ahí ya haremos un repasillo al final si eso pero me gustan mucho los cromitos especiales la verdad pues mira aquí viene otro donde tenemos jugador croata borna sosa seguido de a pues mira tenemos creo que es el logo de el mundial de catar 2022 la parte de abajo tendrá una parte de arriba para completarla en el álbum seguimos con el equipo de portugal cada selección tiene una un cromito de su equipo entero seguimos con jetlin si no me llevo con lateral derecho y pellistri facundo de uruguay siguiente sobrecito estoy por sacar todos los sobres fuera de la caja para que me sea más fácil pillarlos mira pues otra otro cromito especial en este caso pues de la selección de serbia puede ser no sé tengo muchísimas dudas la verdad como eso no lo entiendo lo que pone ahí arriba pues bueno daremos por hecho que es serbia seguimos aquí con munir nuevo fichaje del getafe si no me equivoco shahar el defensa central radonjic o radonjic y acabamos con hassan de catar hablando del extra sticker y viendo ahora un jugador de catar el peor extra sticker que os puede tocar si no me equivoco es el jugador de catar la verdad o sea es el peor que os podría tocar porque bueno en fin el catarillo creo que nos interesa mucha gente galo por aquí seguido de matías olivera lateral izquierdo seguido de versam de catar kovacic de croacia y pepe de portugal voy a sacar todos los sobres de la caja porque creo que es más cómodo y así vamos viendo cómo baja el taco la verdad que es espectacular es impresionante ver esto y vamos me entran unas ganas de de abrirlo todo de abrirlo todo y a ver si tenemos suerte y nos tocan más cosillas más jugadores tochos que mola un montón abrir estos sobres del mundial pues mira hablando de del mundial ahí tenemos la copa del mundo la tan ansiada por todos los equipos todas las selecciones querrán conseguirla solo una lo conseguirá ahí tenemos a del aney seguido de calvo y finalizamos con rajim sterling que ahora mismo está en el chelsea en el chelsea que ayer perdió en champions ayer perdió su partido de champions ojo siguiente sobre y empezamos con un jugador brasileño marquinhos tal vi tal vi perdón seguido de ricardo rodríguez suiza siempre es una selección que se puede complicar continuamos aquí con andrés silva y finalizamos con el central de brig de la selección de países bajos selección de países bajos que está en el mundial en el anterior mundial no estuvo como no está ahora mismo italia italia que nos ha clasificado para esta copa del mundo así que bueno la cuatro veces campeona no estará presente venete continuamos con una de las estrellas de este posible mundial dusan blauvić jugador como es encantado que acabas en el atlético de madrid seguimos con moisés caicedo y yusuf pulsen el delantero que la verdad es bastante bueno es un buen delantero vamos a por el siguiente sobrecito ojo de la selección argentina jovani lo celso jugador del villarreal fichado esta temporada y tenemos el primer cromo conmemorativo por campeonato del mundo del 58 brasil ahí está estos cromos creo que son los que más me gustan sinceramente porque bueno repasan un poco la historia del mundial otro jugador argentino nicolas otamendi vamos a por el máximo rival tiago silva y finalizamos con el equipo de marruecos ahí lo vemos muy muy bien siguiente sobrecito vamos allá quiero que en los comentarios me pongáis pues de qué país sois de qué país estáis viendo el vídeo porque me parece muy interesante seguramente mucha gente de otros países por ejemplo de uruguay ahí tenemos a muslera me estén viendo así que os agradezco un montón si dierais like por cierto si llegamos yo que sé a más de 300 likes quizá me plantea hacer un sorteo de del mundial de catar que sé que tenéis todos muchas ganas y me habéis pedido ojo la campeona del 70 brasil de nuevo la vamos a ver cinco veces en estos cromitos quién sabe si próximamente en seis porque brasil tiene una muy buena colección y colección pulisic tenemos por ahí tiene una muy buena selección brasil creéis que puede ganar brasil el mundial hombre obviamente por cierto ahora que estoy haciendo el vídeo en estreno ponerme por ahí en los comentarios a ver quién creéis que va a ganar el mundial yo si tuviese que apostar por alguien barro para casa y tenemos a maguire ojo tibu courtois el anterior mejor portero del mundial 2018 yo barriría para casa y diría que lo gana españa pero bueno va a estar difícil hay muy buenas selecciones veremos qué pasa david jr y finalizamos con michael de camerún vamos a por el siguiente sobrecito tenemos a williams de gales seguido de soutar continuamos con marco royce por aquí de alemania mítico jugador corona mexicano ahí está y julian álvarez flamante fichaje del manchester city que le ganó ayer al sevilla en un bueno gran partido de city y por cierto juego también julian álvarez los últimos minutos tenemos aquí vi y jugador coreano en este caso gujon hung continuamos con el jugador árabe abdulea abdulela mejor dicho es que bueno a ver lo malo del mundial es que muchos jugadores como este samuel pues que no conozco y la verdad en la pronunciación seguramente falle pero bueno ahí tenemos sampadu mítico jugador y chris gunter digo mítico jugador porque éste antes tenía unos pelos estilo felaini yo me acuerdo y era muy mítico la verdad y bueno se rapó por supuesto al raparse pues perdió esa esencia tan chula que tenía ojo otro bueno 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 campeón del mundo del 1930 de los primeros por no decir el primero no estoy seguro la verdad pero de los primeros sin duda la selección uruguaya ahí está impresionante gromo como me gusta seguimos aquí con sarmiento de ecuador el escudo de países bajos y acabamos el sobre pues con james lea y nemanja gudel el centrocampista defensivo del sevilla vamos a por el siguiente sobrecito no me gusta mucho como se abren los sobres sinceramente me da miedo romper algún cromo y sobre todo que el sobre que rompa si es que pasa toque una extra sticker que ojalá geye por aquí continuamos con el japonés genki por cierto muy chula la o primer gran gran jugador neymar jr de brasil bueno han salido muchos otros buenos como courtois pero este neymar es potencialmente uno de los posibles candidatos a ganar esta copa del mundo ahí lo vemos impresionante seguimos aquí con camal de canadá y finalizamos el sobre con famara me decían por los comentarios el otro día que bueno critiqué bastante el tema de la colección del mundial porque sinceramente el diseño me parece un poco feo creo que me gustaba muchísimo por ejemplo de rusia 2018 de los anteriores mundiales mientras vemos allá rui patricio que pasa que sí que es cierto pues que como todas las colecciones al final como esta llega cada cuatro años pues tienes muchísimas ganas de que llegue y da igual mira diego linez por aquí de méxico da igual que sea un poco fea que al final la vas a acabar cogiendo cariño y seguramente en el álbum queden espectaculares sobre todo estos cromos que me encantan la actual campeona francia 2018 repetirá título francia pues últimamente no sé si os acordáis en los últimos mundiales el que viene de ser campeón se elimina bueno 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 pedri también una de las estrellas de este mundial en este caso la estrella de la selección española esa estrella que tiene a ver si se convierte en dos bueno el caso que lo que lleva pasando los últimos años es que los últimos campeones francia alemania españa italia que han sido los cuatro últimos al siguiente mundial de ganar se eliminaron en fase de grupos veremos si a francia le pasa lo mismo ahí tenemos uno de los estadios de que se va a jugar mundial continuamos con jasser y finalizamos con otro gran jugador en este caso phil foden yo personalmente veo a francia obviamente muy fuerte siguen teniendo a mbappé siguen manteniendo el bloque aquel pero también es cierto que tenemos muy reciente la última eurocopa y hay que decir que francia se eliminó por su contra suiza en penaltis eso sí pero se eliminó bastante pronto así que veremos qué pasa es muy interesante en el mundial pueden pasar mil cosas así que veremos ahí tenemos a virgit van dyke continuamos con el equipo de eeuu seguimos aquí con gonzalo plata de ecuador memphis de pay de holanda para finalizar el sobre vamos a por el siguiente queda muchísimo va a ser una apertura larga ya lo digo así que voy a meter un poquito el turbo tenemos aquí a gundogan seguido de néstor araujo central el equipo de gales bueno con esta auténtica maravilla de postura sólo cuatro jugadores arriba y siete abajo impresionante que es un gol o y en gol o canté que espero que llegue al mundial un jugador muy importante con francia que la temporada pasada se perdió muchos partidos por lesión así que ojalá y esté en el mundial campeona de 1982 bueno mundial que se jugó en españa precisamente veremos si el de 2030 también se juega en españa y portugal conjuntamente ojalá porque me gustaría ver un mundial aquí cerca y acabamos el sobre con slity ningún jugador así interesante vamos a por el siguiente sobrecito la verdad que muchos de vosotros tenéis muchas ganas de esta colección yo incluido porque la verdad en fin es que es impresionante el aroma a mundial aunque es un poco más extraño este año las cosas como son equipo de catar seguimos con alexandro lateral izquierdo el escudito de francia con sus dos estrellitas impresionante y acabamos con sassy este sobrecito vamos a por el siguiente a ver que nos toca vamos allá seguimos en busca de leo messi que no se tiene que tocar el bueno de leo chul hon la verdad que yo creo que a mucha gente que le gusta el fútbol le haría mucha ilusión ahí vemos el escudo de croacia le haría mucha ilusión que leo messi ganase ese mundial porque creemos que se lo merece federico valverde por aquí con uruguay y acabamos con rayan mae de marruecos siguiente sobrecito vamos ya tenemos por aquí al bueno de hamza seguido de el jugador polaco bartos seguido también aquí del portero austriaco andrew redmayne continuamos con king y finalizamos con jude bellingham una de las jóvenes promesas y uno de los jugadores que tiene extra stickers en este caso extra sticker rookie porque hay jugadores que son rookies y otros como top players así de curioso es ahí tenemos a en bolo jugador suizo alfonso davis continuamos con mohamed y miguel y finalizamos con aaron mohi otro mítico en este caso de australia siguiente sobrecito tenemos por aquí a almuezar y de catar seguido de blanco que creo que ya ha salido no estoy seguro la verdad félix torres freuler y finalizamos con alfred gomis de senegal por cierto muchos me habéis dicho también que tocan pocos repetidos o también he leído mucho por ahí tocan poquitos repetidos en los sobres y eso está bastante bastante bien ya sabéis que panini aquí en españa al menos las colecciones que han salido y tenemos a eriksen pues han sido un poco malos los ensobrados por ejemplo mega cracks han tocado muchísimos muchísimos repetidos vale para quien sea de fuera son colecciones de la liga española que van saliendo por aquí y pues veremos a ver este ensobrado de catar que por lo visto habéis dicho que bastante bastante bien en sobrado pocas repetidas así que bastante bien ahí tenemos a milenkovich alison becker seguido de irvin lozano y el escudito de la selección española ahí lo vemos brutal genial vamos siguiente siguiente sobrecito vamos allá continuamos aquí con polaco y otro seguido de nuno méndez joven promesa también salman continuamos con mitiquísimo manu noyer campeón del mundo en 2014 y acabamos con bernardo silva ojo con portugal también hace unos años no muchos ganó ojo mira nuestro con francés creo que no no nos ha tocado antes también canté ahí tenemos a pavar también campeón del mundo en este caso 2018 en fin que portugal y ahí tenemos el fichaje el bayern jonathan david buen sobre y acabamos con en cuncu otra también de los jugadores que vamos hay que estar atentos a él porque es un auténtico crack en fin que portugal quizá da la sorpresa ya la dio en la eurocopa dos mil dieciocho no 2020 fue no la eurocopa 2016 perdón ya dio la sorpresa portugal así que siempre hay equipos pues eso quedan un poquillo y la sorpresa seguimos aquí con la selección en este caso de corea ahí voy a ver detrás el este porque la verdad que no sabía quién era edson álvarez libakovich y finalizamos con el guardameta japonés eiji 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 guardameta japonés siguiente sobrecito ojo de la selección española tenemos aquí a sergio busquets ahí lo vemos continuamos con dolberg este es el fichaje del del sevilla si no me equivoco wayne debis epasi y finalizamos con josep juranovic de croacia vamos a por el siguiente sobrecito y por cierto venga que me toque la extra sticker por favor que es también lo que estamos buscando adam tagart de australia seguimos con costa rica el equipo kundé pero no el francés seguimos aquí con el escudo de arabia saudí si no me equivoco no lo sé la verdad ahí lo tenemos y finalizamos con alemania que veremos qué tal este mundial porque en el anterior lo dicho se fue a casa de primeras y en la eurocopa tampoco yo recuerdo una gran participación de la selección alemana que bueno tienen muy buenos jugadores evidentemente chanjum por aquí ojo emiliano martínez guardameta argentino seguido también con el argentino nicolas gonzález otro estadio de la sede de catar 2022 y acabamos con jazar el bueno o el malo el que según lo veáis para mí ahora mismo un poquito mejor que edén ahí tenemos escudo de eeuu veremos qué hace en esta en esta edición ben davis seguido de john runes continuamos aquí con el equipo de bélgica y finalizamos con uno de los porteros que atentos al nombre de jan sommer porque los que seáis de latinoamérica quizá no lo conocéis tanto pero en las eurocopas suele hacer muy buenos papeles y viene a hacer el récord de paradas en un partido de la bundesliga con el huerde bremen seguimos ahí con maele si no yo colateral derecho el portero raskovic recién fichado por el mallorca aquí tenemos a gabriel jesús uno de los mejores fichajes de este mercado por el arsenal pretendido también por el real madrid entre otros selima mala y finalizamos con el equipo de camerún bueno vamos a por el siguiente sobre he quitado de en medio los escuditos que estaba dejando ahí de fondo y he dejado ahora mismo no los veis pero los campeones del mundo para verlos un poquito al final del vídeo tenemos aquí a olivier de camerún seguimos con boulaye dia delantero seguimos aquí con el marroquí bufal mítico jugador y acabamos el sobre con banaken y la selección francesa candidata por supuesto a la copa del mundo vamos a por el siguiente sobre vamos a ver qué tenemos por aquí un central uruguayo del fútbol club barcelona ronald araujo impresionante también del fútbol club barcelona rookie del mundial pablo gabi con la selección española impresionante el joven jugador airton preciado de ecuador seguimos con adrien rabiot de francia y hagamos con draguer de túnez siguiente sobrecito vamos a ver ya le pilla un poquito el truco pensaba que era pensaba que iba a ser leo messi pero es otro jugador en este caso ángel di maría el argentino el fideo de clan rice por aquí seguimos con hichang wang coreano fred de brasil y finalizamos el sobre con el escudito de camerún vamos a por el siguiente sobre vamos a ver que nos toca ojo selección española eric garcía veremos si va al mundial probablemente si por luis enrique aunque yo no lo llevaría seguimos aquí con dan yuma delantero seguimos miras los mira perdón mislav orsic que gracias a su gol perdió ayer el chelsea como he dicho antes continuamos con ayu y ofori ambos de la selección ganesa vamos aquí a ver qué nos toca vamos allá ahí estamos perfecto querer de la selección alemana rafael varán de francia campeón del mundo por supuesto en 2018 continuamos aquí con walker pero el de eeuu no el inglés puchas y acabamos con aymeric laporte con la selección española espero que llegue al mundial porque bueno ya sabéis que algunos jugadores que están tocados otros que se van lesionando veremos finalmente cuáles son las listas definitivas y a ver qué jugadores van y cuáles no al mundial diogo costa portero portugués también rubén neves de la selección portuguesa seguimos aquí con idrisu casper smichael con dinamarca y el uruguayo diego godín uno de mis mejores de mis jugadores favoritos históricamente o sea un increíble jugador que defendió la elástica del atlético de madrid como todos sabéis bueno 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 kilian empapé con la selección francesa ahí está el joven jugador que ya tiene una copa del mundo en su vitrina impresionante tenemos aquí a matías vecino con salo guedes con portugal y finalizamos con yacin meriah bueno pues así de jugadores tochos nos faltarían algunos bastantes todavía pero ya hemos saco unos cuantos sigo esperando a los messi y cristiano por supuesto que queremos ver aquí en este vídeo y a ver si tenemos suerte con orcoado y perdón coady central ahí inglés lucas torreira que también jugó en el atlético campeón de liga de hecho seguimos aquí con méndez y finalizamos el sobre con tejeda de costa rica vamos a por el siguiente sobrecito por cierto muchos he leído también sobre todo allí en latinoamérica que abrís los sobres y nos tocan jugadores por ejemplo de chile no sé creo que tampoco me ha tocado a mí ningún jugador de chile en fin tenemos aquí a skiri de túnez continuamos con el escudo de costa rica si no me equivoco creo que sí ángelo ángelo preciado y finalizamos con matt tarner seguimos aquí con el siguiente sobre a ver que nos toca vamos allá tenemos jugador de corea in beom one es que como para pronunciarlos bueno el pelos jack grillis de inglaterra en la selección danesa por aquí y acabamos con germán petzela argentino y acabamos el sobre con más o seini de irán bueno ya veis que los nombres pues hay algunos jugadores que los pobres pues no no puedo con ellos vamos a poder siente aquí está sobre a ver que nos toca diata de senegal continuamos con juez que están todos los cromos girados martin boyle de australia janik carrasco con bélgica ben and johnson y finalizamos el sobre con aguermabil la verdad que pensaba que era vinicius en un principio ya que iba ahí de amarillo y se parecía tenía un cierto parecido yo creo vamos continuamos aquí siguiente sobre scoff olsen de dinamarca pablo sarabia veremos si va la selección el español continuamos con buchanan seguido de jorge sánchez y fuller de costa rica siguiente sobrecitos vamos allá tenemos la selección de brasil ahí la vemos continuamos con el siguiente jugador en este caso mayson mount de inglaterra moreira timothy wea y el escudito de la selección de polonia vamos a por otro sobre vamos allá me preocupa un poco el tema del extra sticker me parecería de tener un poquito de mala suerte la verdad no sacar extra sticker en 100 sobrecitos pero bueno puede pasar tenemos aquí a la selección de marruecos el escudito siguiente tenemos aquí pues mira la parte de arriba que nos faltaba de la mascota de el logo de catar ahí continuamos con a costa de eeuu ongla y finalizamos con andreo nana de camerún vamos allá vamos a ver que nos tocan este sobrecito tenemos por aquí a omit de irán seguido de leque de australia seguido aquí también de wissam ben yeder delantero y francés alejandro el papu gómez y finalizamos con otro estadio más de catar vamos a por otro sobre vamos allá a ver si tenemos algo de suerte y nos toca la extra sticker por favor yuri tielemans de bélgica jugador centrocampista sergio rochette portero uruguayo suplente entiendo jugar a manga la iba a decir muslera seuho park conor roberts y paul pogba que si no me equivoco se ha lesionado así que cuidado que pogba puede que no llegue al mundial veremos si lo consigue o no el centrocampista continuamos aquí a con osorio de canadá ojo rdp rodrigo de paul con argentina todos los atléticos estamos esperando que de ese nivel que dio en la copa américa continuamos aquí con milinkovic a beach ahí continuamos también con lazo beach el serbio y fabiño de brasil vamos a ver que nos tocan este sobre tocará messi o no hagan sus apuestas de momento no sale no sale pero sí que sale guillermo ochoa también mitiquísimo de los mundiales césar azpilicueta con la selección española jose fonte sadio mané la verdad que la imagen es brutal me encanta de las mejores de hecho de los mejores cromos yo creo que hay y andrew ayu vamos a por otro sobre más como no a ver que nos sale tenemos ojo giovanni reina de eeuu ahí lo vemos seguido de robin gossens con alemania el escudito de japón brutal impresionante y acabamos con enervalencia y dongel malen de holanda vamos a por el siguiente sobre vamos a ver si nos toca a ver si hay suerte tenemos a nohou de camerún seguido de jugadores que están aquí girados de verdad no podéis ponerlos todos rectos porque los que hacemos los vídeos nos cuesta sino blind hui hou juan y finalizamos con pasalich oye aparte del extra sticker hecho de menos que nos salga algún cromo más de estos que nos han salido antes de los campeones del mundo la verdad me gustaría ver el de la selección española y otros campeones que han habido bueno joaquín correa continuamos con jacin bono actual zamora de la liga española martin brethwaite nuevo jugador del español de barcelona andreas christensen del otro lado de la ciudad bueno de bueno del mismo lado de la ciudad pero del otro equipo y dio jota por aquí que es jugador del liverpool la verdad un sobre bastante completito con buenos jugadores ahora que nos toca en este continuamos aquí con chris me pam seguido aquí de alexander disco sar aaron ramsey con gales y finalizamos con carlos grueso de la selección ecuatoriana vamos a por el siguiente sobre vamos a ver que nos toca uy pues sí campeón 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 del 38 la selección de italia impresionante cromo como gustan estos sin duda mis favoritos ojito antoine griezmann veremos si consigue el doble campeonato del mundo mendi por aquí kudos y finalizamos con daniel bas el que fue jugador del atlético de madrid por tan solo seis mesecitos una pena volvió a su país por petición propia jugador una pena porque no le llegamos a ver apenas aquí en madrid costich seguido de 30 alexander arnold ojalá y no gane inglaterra es lo único que pido por favor pau torres con la selección española el flamante nuevo fichaje del valencia edinson cabani y finalizamos con otro gran jugador aunque últimamente pues no está en su gran momento philip coutinho con la selección de brasil también buen sobre este con buenos jugadores a ver si suerte y nos toca también leo messi que sí que soy muy pesado pero es que me he puesto la camiseta argentina para sacar a messi la verdad bien aquí continuamos con el escudo de la selección de irán continuamos con philips el nuevo fichaje de manchester city aquí acabamos el sobre pues con jaciri y acabamos con saiz si no me equivoco lateral derecho marroquí puede ser no sé si ahora no sé si es lateral derecho igual me colado marcos llorente con la selección española genial jugador de atlético de madrid espero que sea muy importante con españa mac kenny continuamos con bergwin también sobre de buenos jugadores reconocidos whitmer y finalizamos con mur bueno se ha estropeado un poco sobre ahí al final vamos a por el siguiente a ver qué nos toca u otro grandísimo jugador que probablemente sea importante candidato a la bota de oro del mundial harry kane con inglaterra seguido aquí de seong yu kim hugo lloris guardameta titular de francia y finalizamos con ayuper kabi y samangodos quedan todavía unos cuantos sobres pero voy a separar cinco vale vamos a abrir cinco en tiktok vale abajo en la descripción os dejo mi tiktok así que estos cinco sobres los voy a abrir ahí en tiktok que me sigáis que es gratis también por supuesto y por cierto si no estáis suscritos en youtube pues suscribiros que es completamente gratis así que vamos allá por cierto si dais un montón de likes lo que os he dicho antes quizá me planteé hacer un sorteito de esta copa del mundo de 2022 de catar de los stickers de panini bueno tenemos aquí para finalizar a mohamed vamos a por el último sobre el último sobre no sé por qué hizo el último sobre quizá el último sobre para que me toque una extra sticker puede ser pues tiene pinta de que no yusef en nesiri continuamos aquí con betancourt de uruguay seguido de michel duke jibiril y acabamos con estrada de ecuador donde está el extra sticker el extra sticker donde está quiero que salga ya la verdad quiero que salga directamente kyle walker por aquí de inglaterra seguido de kathy kathy mejor dicho de senegal papé abu cise una y simón guardameta de la selección española y finalizamos con el escudito de suiza vale iba a decir suiza pero bueno por no colarme he dicho míralo por la parte trasera no vaya a ser no vaya a ser vamos por aquí siguiente sobrecito cristian romero con la selección argentina continuamos con contreras de costa rica seguimos aquí con ala el din fai y finalizamos con shibasaki de japón siguiente sobre vamos a ello vamos a ello va 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 el escudito de la selección de catar la que organiza el mundial seguido aquí de ricardo pepi danilo pereira con portugal el estadio y finalizamos con pavlovich de serbia vamos a ver qué nos sale en este sobrecito donde tenemos a montari seguido de search navri lo vemos con la selección alemana piatex piatex piatek mejor dicho por del polaco la selección de croacia y finalizamos con cano de arabia saudí vamos a por el siguiente sobre a ver si nos toca otra de los campeones del mundo por lo menos mira toco una especial veremos si es o no de esos campeones del mundo antiguos con de gonda con tenemos aquí con teo hernández de la selección francesa cup mainers la selección de portugal el escudito y finalizamos con rogelio funes mori el mexicano por ahí vamos a por este sobrecito vamos allá al que nos toca donde tenemos a guardiol que se pagó una pasta por él en este mercado si no me equivoco 90 kilos seguimos aquí con al sufati de la selección española veremos si llega al mundial ojalá y si kim pembe también gran central en este caso de francia la selección de méxico ahí está con 8 a héctor herrera y compañía y aquí tenemos la pelota del mundial al rigla de esta de esta copa del mundo que tantas ganas hay ojo la selección española ahí lo vemos el equipo de la selección española espectacular seguido de toby alder beidel el escudo de la selección de dinamarca saca y otro estadio más de la sede de catar vamos a por el siguiente sobre vamos a ver que nos toca donde tenemos al bueno de de catal aire de bélgica continuamos con el guardameta de corea min kyu song álvaro morata el delantero de la selección española y del atlético de madrid por supuesto ahmed y acabamos con calil al ganan porque los dos últimos cromos de muchos sobres son jugadores con nombres tan extraños sobre todo cataríes árabes y tal súper curioso no sé si os pasa a todos pero por lo menos creo que ha tocado bastante en este caso vamos allá siguiente sobre tenemos a eduard mendí portero de el chelsea seguido aquí de best guard joe morrell al ireza y finalizamos con el central del real madrid eder militao con la selección brasileña vamos a por el siguiente sobre me está poniendo un poco nervioso el tema de la extra sticker veo que el montón de sobres como lo veis ahí ha bajado bastante y no quiero pensar mal pero espero que toque por favor josida robert sánchez portero suplente de españa me sorprende que de gea no está en la colección irving y finalizamos con de genek de australia ambos los dos últimos cromos vamos allá siguiente sobre tenemos por aquí otro estadio en este caso el califa internacional stadium continuamos con brian ruiz de costa rica guinter centro leo 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 messi lo tenemos tenemos el sticker de leo será el último mundial de leo messi ojalá y no pero ahí tenemos el cromito de leo messi que no nos había salido y finalizamos con araf hakimi pues ya no sólo ya sólo nos faltaría el de cristiano ronaldo pero el objetivo fácil del vídeo que era sacar ese messi básico lo hemos hecho veremos si pues bueno nos toca cristiano en extra sticker por ejemplo estaría bien también o el propio messi que obviamente no nos quejaríamos para nada el equipo de suiza uy me he saltado uno que en este caso era el toco de cambio es jugador del villarreal nakayama aymen barcock y finalizamos con la selección inglesa que me sorprende que no sale con la estrellita de campeones del mundo la verdad vamos aquí con la selección de polonia ahí lo vemos no ha salido lewandowski por ejemplo el logo de panini ahí lo vemos protagonista en su colección seguimos aquí con frederick finalizamos el sobre con docu y oscar duarte de costa rica siguiente sobrecito vamos allá a ver qué nos sale tenemos por aquí la bueno el logo de túnez ahí lo vemos seguido como no con bueno zambo anguisa centrocampista cuya te españa campeona del mundo en 2010 impresionante que míticos jugadores entre ellos ahí vemos ese david villa impresionante cromo tenía muchas ganas de sacar ese la verdad y hutchinson de canadá para finalizar este sobrecito vamos a por otro más a ver si hay un poquito de suerte y nos toca esa extra sticker perdón por ser tan pesado pero es un poco el objetivo no cuando abres 100 sobres lucas por aquí de polonia ali malul antonio rudiger de alemania y felix de gana van acabándose las opciones luego ahora después de este sobre voy a contar todos los que quedan que ya no van siendo muchos sinceramente así que vamos a ver qué nos toca tenemos a david raum la verdad no le conozco este jugador seguimos aquí con steven vitoria de canadá rahman baba milan borjan y finalizamos con gagpo bueno pues quedan nueve sobrecitos y los cinco que hemos separado para tick tock así que quedan en total 14 sobres de estos 100 así que lo estoy viendo bastante crudo el tema de intentar sacar una extra sticker cuando llegas a esta altura de la caja de en este caso 100 sobres o en caso de cabras dos cajas de 50 en españa ya es momento de decir mira me quedan 14 sobres el extra sticker me da y que lo más probable es que no salga el momento de ir asumiendo tenemos ahí a samuel continuamos con keylor navas kingsley coman sulemana y ojo luquita modric con croacia vamos a por el siguiente sobrecito por favor el extra sticker dónde está es que cada vez que abro el sobre y no veo una zona blanca o algo así digo ya está en este sobre ya no es nicolás de la cruz bernard en aronson de eeuu la parte de abajo del logo de catar continuamos con camil joviac y cristiano ronaldo para finalizar el sobre por lo menos las dos máximas estrellas de este mundial quién sabe si el último mundial tanto de cristiano como messi nos han salido por lo menos pero dónde está el extra sticker dónde está vamos allá con basan de catar leandro paredes con argentina seguido aquí de ramsal de portero de inglaterra ryan gravenberg con holanda y finalizamos con franco de ecuador siguiente sobrecito vamos allá vamos a ver qué nos sale tenemos por aquí al bueno de exan a safi continuamos con jugador japonés miki yamane tyler adams con eeuu héctor moreno con méxico y finalizamos con norgar de dinamarca chicos esto pinta feo esto no pinta bien esto pinta efe en el chat porque no nos va a salir el extra sticker ya sabéis que el ratio como os he dicho antes es más o menos cada 100 sobres que eso no indica que en dos cajas de 50 te tenga que tocar una te puede tocar dos en 100 sobres o ninguno como parece que va a ser mi caso en babu por aquí de suiza y finalizamos pues mira con argentina campeona del 78 ahí está impresionante cromo brutal como gustan esos de verdad están muy muy chulos vamos otro sobre más vamos allá tenemos a ryan portero de australia seguido por aquí de yao sung lee mitoma dusan tadic con serbia y finalizamos con el nuevo fichaje del manchester united casemiro ex del real madrid vamos a por uno de los últimos sobres ya hoy tenemos a ilías ser de marruecos seguido de pape gueye seferovic continuamos con sar la verdad que los de senegal están muy chulos tocándose ahí el escudo acabamos con sami al nahey vamos a por dos sobres chicos dos sobres y no nos está no nos va a salir extra sticker puede venir poniendo las efes en el chat qué pena qué pena bueno vamos a abrir vamos a abrirlos a ver si suerte y si no bueno pasaros por mi tiktok a ver si casualmente hubiese cogido cinco sobres ahí tenemos a jazar y uno de ellos pues tuviese extra sticker pero bueno no creo la verdad ahí tenemos la selección uruguaya con sus cuatro estrellitas algo para algunos dos de ellas que no deberían de ser pero bueno eso es otro tema maximovic nuevo fichaje del atlético de madrid a huel molina y finalizamos con kai sail larín la verdad que es que de repente cuando me dado cuenta quedaban súper pocos sobres de la apertura y digo el extra sticker y el extra sticker en fin bueno último sobre del vídeo para finalizar los 100 sobres entre comillas porque ya sabéis que cinco nos los hemos guardado para tiktok para para abrir algo por ahí que ya sabéis que en españa hasta el 9 de septiembre no sale la colección niclas sule yo canceló no pinta no pinta de esto matías viña gareth bale con gales y finalizamos con andrés guardado de méxico en fin chicos esto es todo gracias por el vídeo estas son las elecciones que nos han salido campeones del mundo no han salido todas ni mucho menos quedan muchas por salir os recuerdo que tengo cinco sobrecitos por aquí pendientes que los abriremos en tiktok abajo en la descripción os dejo tiktok y sobre todo abajo en la descripción si sois de españa importante os dejo la web de la cromería porque han tenido la colección del mundial antes que nadie y si la compráis ya si compráis esos 50 sobrecitos o 25 los que queráis dos cajas podéis comprar también si queréis pues os llegarán antes que nadie los que compréis antes del 9 de septiembre seréis los primeros en recibir las cajas porque seréis los primeros en ser enviados así que ya sabéis la web de la cromería está en la descripción código de descuento davileti 5 importante para que os haga más barato y sobre todo y también importante si os gastáis más de 60 euros el envío es gratuito así que aprovechar porque la colección del mundial recuerdo son más de 600 cromos son en total 670 con 100 sobres yo ahora mismo tengo 500 cromos así que todavía me queda alguno por abrir ya veremos si los abro por aquí por el canal si os gusta mucho si reventáis el botón a la ex aparte de ese sorteo que os he dicho que quizá podamos hacer pues quizá os traiga algún sobrecito más no lo sé pero creo con 100 sobres estamos bastante bien servido gracias a todos por el vídeo y espero vernos en próximos adiós adiós